La policía anunció el apresamiento de varias personas en medio de un allanamiento realizado en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En su totalidad fueron seis personas que resultaron detenidas en medio de un allanamiento que realizaron la mañana de este viernes los miembros del DICRIN, el lugar donde supuestamente opera un alegado punto de drogas. En dicho operativo, los miembros de la institución del orden ocuparon una bucheta de marihuana, dos máquinas tragamonedas, motocicletas y dos cargadores para pistolas. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.